Tengo unos amigos que compartimos la mesa y quisiera hacer una canción de una querida y gran artista de Goya, Correntina ella, la señora Teresa Parodi, un hermoso chamamé que le escribió a un trabajador de su pueblo, un hombre que día a día iba a río buscando su sustento y murió en su canoa, él terminó sus días en su canoa, esto se llama Pedro Canoero, a ver qué les parece, con los gran acompañamiento de los dos maestros, Hernán Diz y Mayro Cura, muchísimas gracias. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando al río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, Te quedaste en la canoa, como un duende, sin edad y sin negociar. Pedro Canoero, te besía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, te fue la vida. Pedro Canoero, tu viejo amigo, quiso abrigarse en tu lecho, y te quedaste dormido, Pedro, entre sus aguas y el cielo. Pedro Canoero, la esperanza se deriva, Ya el agua amanecida, tu esperanza, pero al fin, no tuvo orillas. Ay, Pedro Canoero, te quedaste en la canoa, como un duende, sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te quedaste en la canoa, lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, te fue la vida. Pedro Canoero, te quedaste en la canoa, te quedaste en la canoa, lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa, te fue la vida. Pedro Canoero, Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro Canoero, sobre la canoa, se te fue la vida. Se te fue la vida. Pedro Canoero, te quedaste en la canoa, se te fue la vida.